falta la firma aquí, por favor. Está bien, muchas gracias. No, no hay problema. Enviaré los documentos. Bueno, que pase un buen día. Gracias, igualmente. Es tan inteligente. Eres una gran mujer, Zeynep. ¿Hola? Hola, Zeynep. ¿Cómo estás? Aquí, en la oficina. Tengo mucho trabajo hoy. Mira, te hablo porque estoy preocupada por ti. Supe que tuviste una discusión fuerte con Selim. ¿Cómo te sientes? Solo trato de estar bien. ¿Quieres hablar de eso? No hay nada de qué hablar. Dime, ¿tú cómo has estado? ¿Ya te sientes mejor? Zeynep, no evadas el tema, por favor. Los problemas del matrimonio siempre se resuelven si hablan. En esta ocasión, Zeynep, salirte de la casa no es una solución. ¿Por qué no lo buscas para hablar y mejor juntos llegan a un acuerdo? Piénsalo, por favor, Linda. Sí, lo haré. Me habla mi jefe. Dejemos aquí la conversación. Está bien. Te veo luego. Melek, voy a salir. Si te ofrece que te traiga algo, yo lo puedo comprar. No, Selim, te lo agradezco. Está bien. Selim, ven, siéntate un momento. Quiero hablar contigo, por favor. Anda, ven. Quiero que hablemos. Que me digas qué pasó entre ustedes. Eh, fue por celos, ¿no es así? Melek. Escucha, debes pensar las cosas, por favor. Tú sabes bien que Zeynep te ama. No pueden terminar así. Tú no sabes bien lo que pasó. ¿Qué fue, Selim? Ella dijo que iba a ir a una reunión laboral, Melek. Y estaba sola desayunando con su jefe. Y además, ese hombre la tenía de la mano. Pero eso no puede ser. Lo vi con mis propios ojos. ¿Por qué no me crees? Selim, estoy segura que es un malentendido. Ella no es capaz de hacer algo así. Entonces, ¿por qué decidió marcharse? ¿Por qué me dejó? No lo entiendo. Yo soy su esposo. Ya, está bien. Pero piensa. ¿Cómo quieres que se sienta? Sí, seguramente lo primero que hiciste fue gritarle y reclamarle, en lugar de darle la oportunidad de que te explicara. No tenía nada que explicarme, porque yo lo vi todo. Pero no siempre es lo que parece. ¿Cómo puedes dudar del amor que siempre te ha demostrado, Zeynep? Yo no puedo creer que estés tan celoso. Con todo lo que ustedes han pasado este tiempo, no puedes dudar de su amor. ¿Acaso ya se te olvidaron todos los buenos momentos que han pasado juntos, no es verdad? Mira, Selim. Deberías ir a buscar la casa de su padre. Y juntos encontrar una solución. Se me hace tarde. Así que hablamos después. No lo logré. Pensé que lo podría convencer. Si dejará su orgullo de lado tan solo un momento.